bueno aquí primero hay que localizar los puntos por lo general es en el switch de prueba si vas a tener unos dos o tres puntos donde puedes puentear los cables no importa si es rojo o negro negro o rojo chistes que hagan puente a una de soldado pues hay que hacer una prueba entonces por lo general varía del modelo va en este era un área muy pequeña como pueden ver pero nada que no se pueda realizar aquí ya quedó soldado a los dos puntos a ver vamos a hacer una prueba a ver si se activa como verán ahí sonó ahora después de la prueba pues vamos a volver a tomar la alarma como viene de fábrica vamos a ver Aquí vamos a hacer la prueba final Es como si fuera la pecera Es un vaso de agua Su efecto para mi es en el Samp No se si todos tengan Samp Pero pues esto se puede usar para varias cosas Como verán al submergir los dos cables El agua hace conducción en la electricidad Y activa la alarma Para esto también si existen switches Activadores, flotadores Los cuales yo ya pedí uno Más adelante los cambiaré Cuando me lleguen Pero por lo pronto así funciona Aquí ya vemos la alarma montada Dentro del mueble de mi tecera Y a un lado de la caída del agua al Samp Ahí pues nada más hay que anivelarlo Puedo ponerlo a una altura suficiente Que te alarme por si la fibra se tapa con tanta suciedad Que empieza a acumular agua Entonces se activa la alarma Hago la reseña que ya es una hora Y aquí ya es una hora Que se activa la alarma Que funciona al siguiente Que se activa la alarma ¿Qué es lo que se activa la alarma? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!